Es un poco extraño, os voy explicando La cuestión es, como habéis visto en el título, las cadenas doradas o algo así habremos puesto Estoy con nuestro amigo Ángel, muy buenas Ángel, lo primero Muy buenas Vale, y contar Sí, a ver, os comento Vamos a intentar jugar partidas en distintos modos del Black Ops 3 Pero ambos con la KN dorada, ¿vale? Cada uno con sus accesorios y tal, como vea Y en este caso estamos en duelo por equipos ¿Qué tenemos que hacer? Objetivo número 1, ganar la partida Y objetivo número 2, con lo que ya sería una releche de vídeo, sería quedar los dos, las dos primeras posiciones Vale, eso ya sería la releche Bueno, por ahí no vamos Vale Quita, 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 que por ahí viene gente ¿Vatas compañero? Vale, bien, contigo, bien Me encuentro con uno, me muerto a la vuelta en sentido el contrario Ah, va uno, va uno, va uno No, 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 me ha liado Oh, qué rabia La había visto bien Mírale, el nivel 700 y pico, mil millones de 60 y... En la esquina Vale, por aquí Vale Estoy campeando de arriba No sé, pero aquí viene mucha gente Yo aquí voy demasiado ¡Pum! Es un respawn, no me la puedo jugar Mírale Vale No, 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 no Entonces, en respuesta hay que estar aquí Veamos Una pasta noctileta Pues no la sé Uh, casi esto Vale Vale Tanto que apostas Al que nos ha metido por aquí ¿Por qué subo la mirilla? Tengo esa manía, gente, de subir la mirilla Cuando apunto de hacer Intentando apuntar a la cabeza Pero es que se me va a agaparla Vale Tengo un nivel para el uno Vale 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 Y me hago la doble Aunque me mate Pero me he quitado sus compras de encima Es que no aguanto O sea, cuando se ponen en el campeón al guarro No, no puedo con ello Vale Vamos a ver ¿Por aquí viene alguno? Por supuesto que no ¿Cómo va a venir alguien por donde yo creo que va a venir? Por aquí tampoco vendrá, ¿no? ¿No lo jugamos por aquí? Vale 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 Llevamos media Otra vez nos encontramos con el mismo Llevamos media hora dando vueltas ¿Y ahí no hay nadie? Bueno, pues nada Oye Oye, oye He oído una ballesta Y eso significa que da para morir por ello ¿Lo viste? Antes lo digo Antes me matan con ello O sea Es increíble el imán que tengo yo para esos bichos Espera que te hago yo, compi Vale Parece ser que hay alguno por aquí Eh, eh Venga, hombre Llevamos media hora sin ver a nadie Esto no puede ser Fuera 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 Y me matan ¿Qué, win? ¿Cómo vamos? 11-5 Oye Oye No, pues sé Ojalá está cumpliendo Yo no estoy cumpliendo Esto no puede ser Tengo que Quedar Segundo Primero o segundo Tengo que quedar a Vale Vendrá alguien ¿Adivinas dónde están? Esa mina Te puede dar una pista Y esa baja Te la confirma Esto es como Miami me lo confirmó Pero en este caso Me lo confirmó la iglesia No, no, no El de la Ya está No Viendo por aquí Seguro Tres Uno Y miraré Lo siento macho Pero no me gusta Tú Usted, 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 usted Usted, usted, usted Usted, 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 usted Mierda Nos mató Vale Bien, bien, bien Oye, oye Victoria Eso está bien Primero Primero objetivo Conseguido Y además se pilan Echando chispas Que campanaje Oye, oye No está mal No está mal A ver Así me gusta Su estilo Esponjeando Ok, ok Y veamos Bueno No está mal No está mal Vamos a presumir un poquito Ahí, bailate Hemos quedado En el podio Ambos No está mal No está mal Pero este Alguien amigo Miralles 38.6 ¿Sabes? Así sin más Bueno, pues Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Like si es así Haremos algún vídeo más Para ambos canales Como siempre El canal de Ángel En la descripción Y nos vemos En la próxima Adiós Chau